por tener pendiente procesos legales por la comisión de varios ilícitos. Mucha atención a este informe especial, le mostramos fotografías en este momento tras su llegada al aeropuerto Ramón Villera Morales en San Pedro Sula. Agentes policiales y preventivos de Interpol procedieron a la investigación del historial de vida de 88 ciudadanos hondureños que fueron deportados en las últimas horas desde los Estados Unidos de Norteamérica. El vuelo llegó hoy con 80 personas de sexo masculino, 6 mujeres, 2 menores de edad que regresan al país. Retornados, los detenidos, el señor de 40 años, de originario de Olancho, además también otro joven de 28 años de edad, él fue detenido por actos de lujuria en perjuicio de una mujer el 28 de junio del año 2019. También se detuvo a otra persona de 40 años, a un ciudadano de 35 años de edad y le estaremos ampliando más adelante ya los nombres de estas personas que fueron detenidas. Cuatro ciudadanos capturados por tener pendientes procesos legales por la comisión de varios ilícitos en el país. Y le recordamos que en nuestras redes sociales está Lucía Zúñiga activa.